La entonces senadora Yenina Áñez sabe muy bien lo que hizo entre el 10 al 12 de noviembre de 2019. Aceptó sin dudar la propuesta que le hizo un emisario de Carlos Mesa para tomar la presidencia de Bolivia, dijo a Junit el que le correspondería asumir este reto y llegó a la paz disfrutando de la cápsula militar policial exclusiva para presidentes. Por eso sus acciones y omisiones de esos tres días, cuando Áñez se desempeñaba como senadora, es que la justicia iniciará este jueves el juicio oral en su contra en el caso denominado golpe de estado 2 en el cual es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. En esos tres días, con el respaldo de Mesa, la jerarquía católica, embajadores extranjeros y Devaldo Albarracín, quienes se reunieron en secreto en la Universidad Católica Boliviana, UCB, Áñez pactó con la dupla Luis Fernando Camacho Marco Pumari y se reunió con la elite católica antes de autoproclamarse como presidenta del Senado, primero y presidenta del país, después. Para justificar la toma del poder, ella dijo que asumió la presidencia, ipso facto, inmediatamente o en el acto, ante un vacío de poder o de forma automática, según explicó Carlos Mesa, pero un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, desbarataron esos justificativos. A continuación se muestran los hechos de esos tres días relacionados a Yanine Áñez, del 10 al 12 de noviembre de 2019, que marcaron a fuego la historia de Bolivia en un contexto de motín policial que incluyó el resguardo personal a Camacho e insubordinación militar, días que ahora la condenan. Es decir, ella, la ex senadora Yanine Áñez, sabía perfectamente que antes de cualquier cosa se deberían considerar en la Asamblea Legislativa Plurinacional una reunión de ambas cámaras que de conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política del Estado prevé. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes, recibir el juramento de la presidencia y o vicepresidente y aprobar las renuncias de los mandatarios. Las renuncias de Evo Morales Aima y Álvaro García Linera. Y por supuesto que la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder reunirse a sesionar debe tener una convocatoria con el tema a tratar. Constitución Política del Estado, artículo 145. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Artículo 261, numeral 2 y 3. Las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Admitir o negar la renuncia de la presidencia o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Al día siguiente, en horas de la mañana, en medios de comunicación desde Trinidad, departamento del Beni, Yanine Áñez declara que llegará a La Paz para convocar sesiones para considerar las renuncias. Nótese que la periodista ya la trata como presidenta de Bolivia y como la persona a la que le corresponde suceder y ella lo confirma. Departamento del Beni habla la senadora Yanine Áñez que constitucionalmente sería quien asuma el mando del país. Esto es correcto, lo que tenemos que hacer es esperar que las renuncias lleguen, ponerlas en consideración y a partir de eso pues se verá la sucesión constitucional. Por lo pronto yo lo que voy a hacer como corresponde es asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. Es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir en la Cámara de Senadores, lo voy a asumir, convocaré para evaluar las renuncias y ahí vamos a ver cómo es lo que procede. 11 de noviembre del 2019, cerca del mediodía, Yanine Áñez llega a la ciudad de La Paz, recibe trato de presidenta de Bolivia, es trasladada en el helicóptero del grupo aéreo presidencial PAP-754 hasta el colegio militar de Irpavi, quien paga el combustible de dichas aeronaves, es el comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Tercero Lara. 11 de noviembre del 2019, desde el colegio militar de Irpavi de la ciudad de La Paz, es escoltada por cápsula presidencial de la Unidad de Seguridad de Diagnóstico de la Policía Boliviana por orden de los entonces comandantes Vladimir Yuri Calderón Mariscal. El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Tercero Lara, facilita las aeronaves militares, tanto para desplegar vuelos rasantes sobre la sede de gobierno, en plan de infundir terror cuando el traslado de asambleístas que se doblegaron ante el plan de hacerse ilegalmente del poder. Desde Cobijapando, Roboré, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, 21 vuelos operaron los 10 días, el 11 y 12 de noviembre del 2019. 21 vuelos militares los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2019 en base a carguíos de combustible. La ex senadora Yanina Áñez Chávez llega a la Asamblea Legislativa Plurinacional a las 14 horas con 3 minutos del 11 de noviembre del 2019, escoltada por la cápsula presidencial un día antes de su autoproclamación. Solo su caravana puede pasar su triple cerco de seguridad, el primero a cargo de la resistencia juvenil Cochala, el segundo a cargo de la policía boliviana y el tercero a cargo de militares. Yanine Áñez llega a Palacio de Gobierno, asumirá primero la presidencia del Senado, lugar donde publica y reiteradamente reconoce se debe tratar las renuncias de Adriana Salvatierra y Rubén Medina Sely, y que debía existir el cuórum reglamentado. De manera constitucional voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Vamos a garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir. ¿Han pedido garantías? ¿Garantías los asambleísticos? Absolutamente van a tener esas garantías. Nosotros estamos coordinando con los movimientos cívicos, las fuerzas del orden están prestas también para protegerlos, nuestra policía, el ejército, todos están de acuerdo con que esto se tiene que pacificar y en el momento en que nosotros estemos convocándolos tengan la seguridad de que nada les va a pasar porque necesitamos darle viabilidad a lo que quiere todo el país, a lo que quieren todos los bolivianos. Las fuerzas armadas pretenden acompañar en este momento tan difícil y ellos están comprometidos con el país, así que van a brindar toda la seguridad que corresponde absolutamente a todos. Senadora, ¿en qué tiempo sería prudente llevar adelante nuevas elecciones? Bueno, tenemos ya un calendario, creo que la población grita porque el 22 de enero, perdón, tengamos un presidente ya electo y vamos a hacer los esfuerzos que sean posibles para que eso se consolide. Ya tenemos algo adelantado para que eso pueda suceder. Ya tenemos algo adelantado. ¿Es necesario la mayoría absoluta o con los dos tercios? No, no, la mitad más uno y con que tengamos quorum puede funcionar. La mitad más uno y con que tengamos quorum puede funcionar. Para probar, para ver el tema de las renuncias y a la asamblea es un paso posterior para también verificar el tema de las renuncias del presidente y del vicepresidente. Eso lo voy a verificar en este momento para ver cuál es el conducto que tenemos que seguir. Si bien es cierto de que ellos lo han hecho de manera pública, que también es válido, pero tenemos que tener plasmado, no la renuncia en un documento. Sí, que tienen, que solamente piden garantías y eso es lo que estamos brindando. Les piden garantías para poder llegar y... De igual forma, es pertinente señalar y hacer notar que en las declaraciones vertidas por Yahine Áñez ante los medios de comunicación se evidencia pleno conocimiento del procedimiento legislativo y esto porque su experiencia como asambleísta, ya que ella ejerció funciones en la gestión 2006 como constituyente, en la gestión 2009-2014 por PPB Convergencia y en la gestión 2014-2019 por UD, ejerció el cargo de senadora titular por el departamento del Beni. Sin embargo, el día 12 de noviembre del 2019 actuó contrariamente a la constitución política del Estado y reglamentos de la Cámara de Senadores y Diputados. A la misma hora del 11 de noviembre del 2019, militares bolivianos retiraban la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central. Nótese la fecha de la nota en que el jefe de la Casa Militar de su Excelencia activa el trámite de pedido de la medalla presidencial al Banco Central de Bolivia el 11 de noviembre del 2019. Y esa tarde del 11 de noviembre del 2019, la ex senadora Janine Áñez envía una nota al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole que resguarde los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por la noche, desde el domicilio de la policía Estefanía Mabel Cervantes López, hace un video convocando a las Fuerzas Armadas a salir a las calles. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que es recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país. Si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. El martes 12 de noviembre del 2019 a horas 18 con 43, sin quórum, sin sesiones, sin considerar la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, del vicepresidente Rubén Medina Sele se autoproclama primero presidenta del Senado en un acto simulado en el que incluso la biblia de juramento se es acomodada para posteriormente pasados cinco minutos. A las 18 con 47 baja las gradas y se dirige a la asamblea legislativa donde procede a autoproclamarse presidenta de Bolivia. Todo en diez minutos. Para dar inicio a la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Legislatura 2019-2020, pido al senador secretario verificar el quórum. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del reglamento general de la Cámara de Senadores que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, colegas parlamentarios. No, no lo hemos instalado. El artículo 35 del reglamento del Senado no aplicó elección de directiva, primera y segunda cartera en fuerza de mayoría. Yanine Áñez se autoproclamó presidenta del Senado para luego autoproclamarse presidenta de Bolivia, pero nunca hubo elección en el Senado en la que constatara su elección, ejecutando orden contraria al artículo 35 del reglamento del Senado que reserva las carteras de presidencia y vicepresidencia a la fuera de mayoría. Aclaramos y recordamos que la ex senadora Yanine Áñez pertenecía a la fuerza de minoría. Artículo 31, reglamento del Senado, no consideró en el Senado las renuncias de Salvatierra y Medina Selly que pertenecían al bloque de mayoría. No hubo cesión del Senado por falta de quórum y usando un artículo que le permitía el reemplazo se autoproclamó presidenta del Senado, ejecutando orden contraria al artículo 31 del reglamento del Senado que en su inciso F la obligaba a poner en consideración las renuncias de Adriana Salvatierra y Rubén Medina Selly antes de seguir con las autoproclamaciones. Artículo 41, reglamento del Senado, como segunda vicepresidenta del Senado solo podía ser reemplazante. Ella se autoproclamó presidenta del Senado. Usó el artículo 41 para engañar al quórum cuando solo se le estaba permitiendo usarlo para reemplazarlo. Ejecutó orden contraria al artículo 41 del reglamento del Senado, excediéndose de lo que prevé al autoproclamarse presidenta del Senado y luego de Bolivia. Todos sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su renuncia el pasado 10 de noviembre del año en curso, misma que por disposición del artículo 161, numeral 3 del texto constitucional, debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su admisión o rechazo. Sin embargo, de ello, el presidente, conjuntamente el vicepresidente, han abandonado. Por tanto, se ha producido el impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, quienes antes del pronunciamiento de la Asamblea abandonaron el territorio nacional, caso que obliga a activar la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo que es la vida, la integridad física y psicológica de las bolivianas y los bolivianos. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente, la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Artículo 74 del Reglamento de Diputados no verificó quórum ni la lista porque se trató de una simulación de Asamblea. Este 12 de noviembre del 2019, en simulación de Asamblea, no verificó quórum al no hacerlo y autoproclamarse ejecutó orden contraria al artículo 74 del Reglamento de Diputados, que es lo que se aplica en sesiones de Asamblea y obliga a que para dar validez a cualquier acto, debe existir verificación de quórum y por ende. Incumplió el artículo 158, párrafo 2, que debía realizarse en la Asamblea la consideración de las renuncias y también obró en contraria. Artículo 86, Reglamento de Diputados no cumplió procedimiento de Asamblea extraordinaria porque se trató de una simulación de sesión de Asamblea. El 12 de noviembre, con el acto de simulación de Asamblea, ejecutó orden contraria al artículo 86 del Reglamento de Diputados. Las decisiones que adoptó de forma personal, además de forzadas, no cumplieron lo previsto en el artículo 86, que dispone que cualquier sesión extraordinaria deben cumplir las mismas previsiones que una ordinaria. No tomó lista, no se identificó el número de sesión, no se puso en consideración ninguna renuncia, no se votó por investirla de presidenta de Bolivia. Ejecutó decisión contraria a lo previsto en el artículo. Artículo 108, Reglamento de Diputados. No se emitió votación alguna. El 12 de noviembre se autoproclamó presidenta en una simulación de sesión donde nadie votó, ejecutando orden contraria al artículo 108, Reglamento de Diputados, que prevé que para cualquier decisión valga se requiere votación obligatoria. Su argumento para la ilegalidad en vacío de poder que no fue tal ni existió. Pues Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y Susana River Guzmán, presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, estaban en la sede de gobierno. Iniciaba los diálogos políticos y ella en paralelo, apoyada por sus coautores, policías y militares, ya se comportaba como presidenta. Mientras que en las llamadas por ley a organizar una sucesión constitucional, no se les permitían acercarse a la Plaza Murillo o a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa confirma que no se permitía ingresar. Había forma, ya siendo presidente de la Cámara de Senadores, doña Eva Copa, había forma de que la Asamblea Legislativa pueda invalidar todas estas acciones, pueda cuestionar todas estas acciones que han planteado una transición así tan complicada, tan cuestionada como la de Yanine Áñez en algún momento de noviembre de dos mil diecinueve. No, no había forma porque cuando nosotros hemos logrado ingresar después de tanto ajetreo, jaloneo que hemos tenido con los policías con los casquitos azules nos han gasificado, nos hemos hecho pegar. Ella ya estaba en Palacio, ya los militares le habían puesto la banda, ella tenía control de los policías y los militares, nosotros no teníamos ni siquiera seguridad. Y bueno, también estaban asustados nuestros colegas porque en esa semana fueron y amedrentaron a todas las autoridades, han ido a quemar casas. ¿Usted considera que el gobierno de Yanine Áñez fue golpista, inconstitucional? Claro que fue golpista. Adriana Salvatierra, expresidenta de la Cámara de Senadores, renunció en medios de comunicación, mas nunca presentó la carta de renuncia escrita. Susana Rivero Guzmán, ex primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, renunció el catorce de noviembre del dos mil diecinueve, después de haber recompuesto la directiva en la Cámara de Diputados. Ambas autoridades estaban en la paz, ya lo dijo la sentencia constitucional cero cincuenta y dos del veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno. Las renuncias solo son válidas si cumplen con lo que prevé la Constitución y los reglamentos camarales, es decir, por escrito, compuestas por consideración y votación del Pleno y en el caso de mujeres presentadas ante el órgano electoral. La ex senadora Yanine Áñez, para justificar los ilícitos, dijo que también aplicó su sesión ipso facto en base a un comunicado noticioso del Tribunal Constitucional, cuando ella perfectamente sabe, como ex constituyente, exparlamentaria y abogada, que las únicas decisiones vinculantes que emite el Tribunal Constitucional son las sentencias, los autos y las resoluciones constitucionales ipso facto que se aplicó a Tuto Quiroga Ramírez en dos mil uno, para que él, al ser vicepresidente electo, pudiera asumir sin mayores formalidades, no estando diseñado para una servidora pública de tercer línea que no está en la línea de su sesión. Doce de noviembre de dos mil diecinueve en la noche. Luego de la bochornosa autoproclamación en un acto teatral de simulación de sesión de asamblea que no existió sin aplicar el artículo ciento sesenta y uno de la Constitución Política del Estado que obliga a considerar las renuncias de los mandatarios constitucionales Evo Morales Aima y Álvaro García Linera, en esa instancia legislativa en el Palacio Quemado y ante militares, le imponen los símbolos patrios sin el juramento de ley ante asambleístas en la Asamblea Legislativa Plurinacional contemplado en el artículo ciento sesenta y uno. También de la Constitución Política del Estado, la ex senadora Janine Áñez cometió los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley e incumplimiento de deberes por haber ordenado y ejecutado decisiones contrarias a los siguientes artículos constitucionales y reglamentarios. Artículo siete de la Constitución Política del Estado. Se arroga la soberanía del pueblo al cercenar esa decisión que otorgó mandato tanto a los mandatarios constitucionales como a los asambleístas a quienes sin considerarles la renuncia se los cesó de sus mandatos. Artículo veintiséis. Suprimió los derechos políticos de las autoridades electas al que sin considerar sus renuncias con las formalidades de ley se les expulsó de sus cargos. Artículo ciento cincuenta y cuatro. No convocó a sesión extraordinaria de asamblea. Artículo ciento cincuenta y ocho. Se arrogó facultad interpretativa que le corresponde a la Asamblea Legislativa, no a una senadora sola. Artículo ciento sesenta y uno. No puso en consideración las renuncias de mandatarios y no tomó el juramento de ley en la Asamblea porque sólo existió una simulación de Asamblea. Artículo ciento sesenta y nueve. Interpretó y forzó el entendimiento de la sucesión constitucional. Artículo ciento setenta. Cesó en su mandato a Evo y Álvaro sin considerar las renuncias. Artículo ciento setenta y tres. Observó que mandatarios pueden ausentarse sin autorización por diez días en su apuro de aplicar la forzada interpretación de ausencia. Artículo ciento noventa y seis. Se arrogó facultad interpretativa del Tribunal Constitucional. Artículo treinta y uno. Reglamento del Senado. No consideró en el Senado las renuncias de Salvatierra y Medinaceli. Artículo treinta y cinco. Reglamento del Senado. No aplicó elección de directiva primera y segunda cartera en fuerza de mayoría. Artículo cuarenta y uno. Reglamento del Senado. Como segunda vicepresidenta del Senado sólo podía ser reemplazante. Ella se autoproclamó presidenta del Senado. Artículo setenta y cuatro. Reglamento de diputados. No verificó quórum ni la lista porque se trató de una simulación de asamblea. Artículo ochenta y seis. Reglamento de diputados. No cumplió procedimiento de asamblea extraordinaria porque se trató de una simulación de sesión de asamblea. Artículo ciento ocho. Reglamento de diputados. No se emitió votación alguna. Estos quince artículos de cumplimiento obligatorio policías y militares bolivianos son coautores de la ex senadora Janine Áñez porque vulneraron y actuaron en contra del numeral dos del artículo ciento sesenta y uno de la constitución política del estado. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del estado y de la propia ley orgánica de las fuerzas armadas facilitaron y consintieron que la casa militar retire la medalla presidencial el once de noviembre del dos mil diecinueve del banco central de Bolivia. Transportaron en aviones militares a asambleístas afines, a la concentración de los ilícitos y a civiles familiares de la ex senadora. Obedecieron y reconocieron a la ex senadora Janine Áñez como presidenta de Bolivia aún antes de la autoproclamación. Amedrentaron, hostigaron, persiguieron e infundieron terror en la sede de gobierno con vuelos rasantes de aeronaves militares. Impusieron el doce de noviembre del dos mil diecinueve los símbolos patrios reservados a presidentes constitucionales a la autoproclamada presidenta. Concentrado con este último paso, el golpe de estado en Bolivia. Constitucional. Respecto a la versión de que Áñez asumió la presidencia del Senado e ingresó a la cadena constitucional para asumir la presidencia de Bolivia, ipso facto, esto no es posible, según la sentencia del TCP. Esa norma legal indica que, en base al Reglamento General de Legislativo, los cargos de presidencia en diputados y senadores están reservados exclusivamente para el bloque de mayoría, es decir, al MAS y PSP, mientras que el resto de los cargos pueden ser asumidos por el bloque de minoría, donde estaba Janine Áñez. La sentencia cita el Reglamento General de Legislativo y concluye que, por previsión del ARC 33 del señalado cuerpo reglamentario, debe darse observancia a que en la composición y elección de la directiva, la presidencia, la primera vicepresidencia y la primera y segunda secretaría corresponden al bloque de mayoría, mientras que la segunda vicepresidencia y la tercera y cuarta secretaría al bloque de minoría. Es decir que Janine Áñez nunca tuvo la posibilidad legal de asumir la presidencia del Senado ya que ella estaba en el bloque de minorías. Y si no tuvo la posibilidad de asumir legalmente la presidencia del Senado, tampoco estaba habilitada legalmente para ingresar a la sucesión presidencial y menos asumir, ipso facto, la presidencia de Bolivia. Pese a esas restricciones legales, la abogada Áñez autoproclamó presidenta del país y ahora es sometida a un juicio oral por lo que hizo u omitió entre el 10 al 12 de noviembre de 2019. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo informe. Subimos vídeo y contenido todos los días, siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios. Gracias. 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 Gracias.